¿Qué es una función? Una función es una expresión algebraica que relaciona 2 magnitudes Por ejemplo, yo voy al cine Supone que ponen el día de fiesta de cine y la entrada vale 4 euros Si valiera 4 euros o 3 euros, la gente iría al cine Ya basta de echarle la culpa a la piratería Que se cree que todo el mundo es rico Entonces, a la X le llamo el número de entrada Que voy a comprar Esta es la variable independiente Y la elijo yo porque yo sé el número de gente que va mayor al cine Tú me vas al cine ¿Por qué? Porque yo no quiero Entonces tengo que comprar una entrada menos Lo elijo yo Y la Y son los euros que pago Que es la variable dependiente Lo que tengo que pagar depende del número de gente que va Entonces la expresión algebraica que relaciona Las magnitudes, dinero que pago con el número de entrada Es igual a 3 Si la entrada vale 3 euros ¿Vale? Una función se puede representar mediante una expresión algebraica Pero también se puede representar mediante una tabla Si la gente no tiene ganas de pensar mucho Si la gente no tiene ganas de pensar mucho Le ponen una tabla Y le ponen Número de entrada E E E E 0 entrada 0 euros La expresión algebraica me relaciona a las dos Si compro 1 entrada 3 por 1 3 euros Si compro 2 entradas 3 por 2 6 euros Si compro 3 entradas 3 por 3 9 Si compro 4 entradas 12 euros Y así hasta el infinito Y otra forma de representar una función Es mediante la gráfica Nosotros tenemos un orden De coordenadas que se llaman Donde tenemos la x Que es de abscisas Y la y Que es el e de ordenadas Y aquí pongo rayitos Señalando cuanto vale cada rayito Aquí puedo cambiar la escala Por ejemplo aquí me conviene que sea más cortito Porque si no no me cabe Y ahora voy dibujando puntos de la gráfica Donde cada par x y y es un punto de la función Este sería el punto 0 0 Este sería el 1 3 Este sería el 2 6 Este sería el 3 9 Este sería el 4 12 ¿Vale? Y voy representando los puntos de la gráfica X 0 y 0 es este X 1 y 3 X 2 y 6 X 3 y 9 4 y 12 En este caso me sale una recta ¿Vale? Fácil Pues Eso es lo que viene En esta ¿Vale? En esta